Para trabajar y dibujar con mayor precisión, Inkscape nos permite trabajar con la rejilla y con guías. Por defecto, el documento aparece sin rejilla, pero si pinchamos en Ver rejilla, podremos comprobar cómo el programa dispone de una rejilla sobre la cual podemos trabajar y sobre la cual podemos dibujar para trabajar con más precisión con unidades. Además de la rejilla, el programa también dispone de capas. Si pinchamos y arrastramos desde las reglas, podemos crear capas para, con la opción de ajustar, conseguir que los objetos se ajusten a las guías. Sobre todo, si creamos objetos nuevos, podemos conseguir que los objetos se ajusten a las guías y podremos de esta manera dibujar con más precisión. Se puede también, por supuesto, combinar la rejilla con el uso de guías. Gracias. 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 Gracias.